Recuerden que esta conferencia queda grabada, pero definitivamente lo mejor que ustedes pueden hacer es tomar apuntes. Tomar apuntes entre otras cosas porque hoy vamos a hablar de muchísimos temas. Tengan en cuenta que, aunque yo ya les envié las lecturas del segundo corte hace ya unas semanas atrás, no habíamos terminado de desarrollar las temáticas del libro del primer corte que es el de animales a dioses. Hemos hablado del libro con amplitud, pero no hemos hablado sobre todo de la última parte del libro que habla sobre todo de la revolución científica. Esperen un segundo. Bueno, si me escuchan bien, ¿cierto? Si llegan a oír algún ruido o algo que les impide escucharme bien, por favor me van a avisar. Acuérdense que el texto divide la historia de la humanidad en tres hitos importantes, otras revoluciones importantes en las que divide la humanidad. La primera, la revolución agrícola, la primera la revolución cognitiva, la segunda la revolución agrícola y por último la revolución científica. La revolución científica es lo que ha ocurrido en los últimos 500 años de la historia de la humanidad y las características de la revolución científica es lo que le ha permitido a nuestra especie desarrollarse en términos materiales de una manera muchísimo más acelerada que en los anteriores 199.500 años de nuestra historia. Por eso el libro pone como ejemplos la bomba atómica y pone como ejemplos la llegada a la luna y el regreso como hitos de lo que se logró con la revolución científica de la modernidad. Por eso el texto también explica y lo explica de manera recurrente a lo largo de toda la parte de la revolución científica que eso fue posible porque históricamente hablando es algo que se concibe, surge y se desarrolla en Europa, en el continente europeo y que se concibe, surge y se desarrolla porque hubo un matrimonio entre las instituciones políticas, las instituciones económicas y las instituciones científicas. O sea, entre el Estado-Nación moderno, que es algo que surge en Europa, entre el mercado nacional, que es algo que también surge y se desarrolla en Europa, y entre las instituciones científicas, entre esas los centros de investigación, las universidades, las bibliotecas. Hubo un matrimonio, entonces las innovaciones científicas de los últimos 500 años fueron posibles, entre otras cosas, porque hubo voluntad política de los gobernantes y porque hubo financiamiento, porque hubo recursos económicos que permitieron el financiamiento de esas empresas, de esas innovaciones científicas. A partir de ahí, pues el texto empieza a hablar de una serie de ejemplos para ayudar a explicar todo esto que les estoy diciendo. El primer ejemplo que ponen como apertura de la revolución científica es Isaac Newton. Isaac Newton, ¿por qué es relevante? Porque Isaac Newton es el papá de la teoría de la gravedad, o como lo dicen los físicos, de la teoría general del movimiento de los cuerpos celestes. Isaac Newton es importante también porque es el hito de la modernidad, del científico moderno. Con esa fórmula matemática que ven ahí, el señor fue capaz, es capaz, y a partir de ahí, pues toda la especie humana es capaz de predecir el movimiento de cualquier cuerpo celeste, que sea el sol o sea una mota de polvo. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que no entiendo nada? ¿Qué no entiende, señor Terán? Lo que les estaba diciendo es que Isaac Newton es como el que abre la modernidad, entre otras cosas, por lo que significó su innovación científica para la física, y de hecho es el papá de la física moderna. Cuando estamos hablando de la revolución científica, estamos hablando de varios procesos al mismo tiempo. Estamos hablando de un proceso de innovación, estamos hablando de la apertura del sistema capitalista, y estamos hablando de la consolidación de los estados nacionales. Y algo que ocurre en términos del proceso de innovación es que se desarrolla con cabalidad lo que hoy llamamos el método científico. ¿El método científico qué es? El método científico es el procedimiento por el cual todas las ciencias intentan llegar a la verdad, que son sobre todo procedimientos de carácter racional. El método científico, independientemente si es una ciencia social o es una ciencia dura, sigue más o menos el mismo procedimiento. Usted formula una hipótesis, usted desarrolla un experimento para recoger información que le permita determinar si su hipótesis es verdadera o falsa, y usted saca conclusiones a partir de ahí. Eso hace 500 años para los otros saberes, o sea, para los saberes religiosos, para los saberes esotéricos, eso era magia. La ciencia era magia y brujería. Por eso los primeros científicos fueron acusados de ser hechiceros. Y es que Isaac Newton logró algo que antes otros saberes como los saberes religiosos no podían o no se pensaban, y era adivinar qué iba a pasar con un objeto. Bueno, lo segundo que les voy a pedir es que no hagan lo que hizo alguno de ustedes, que es mover las diapositivas sin permiso. No muevan las diapositivas, el único que mueve las diapositivas soy yo, por favor, para que no tengamos problemas. Entonces, el siguiente ejemplo que ponen en el texto es el de esta aseguradora, que se llama Scottish Widow. ¿Scottish Widow qué es? Scottish Widow es posiblemente la aseguradora más antigua de la época moderna. Todavía existe. Y Scottish Widow se monta sobre las personas que concibieron los principios de la demografía y la estadística moderna, que fueron los presbíteros escoceses. Jersey Cateringal son, tiene el micrófono. ¿Qué es lo que hacen estos presbíteros escoceses? Lo que hacen es, ellos se plantearon que tenían que construir una empresa que le permitiera a los presbíteros de Escocia asegurar a sus esposas. Asegurar a sus esposas y que sus esposas tuvieran la posibilidad de tener un acceso a un salario digno si sus esposas morían y hasta que ellas morieran o si se volvían a casar. Bajo ese orden de ideas que hicieron los presbíteros que fundaron esta aseguradora, que todavía existe, lo que hicieron fue recoger, bueno, lo que hicieron, pues lo que tenían sobre, en frente, era un problema de carácter científico y lo que hicieron fue recoger información y fue recoger toda la información de las muertes de los 50 años anteriores de todos los presbíteros de Escocia y a partir de ahí, junto a un matemático, desarrollaron los principios de la demografía y la estadística moderna. Este es otro ejemplo, al igual que fue un ejemplo este señor Isaac Newton. Otra cosa de la que se habla en el texto es sobre Francis Bacon. ¿Por qué se habla de Francis Bacon? Porque Francis Bacon es el que concibe los principios filosóficos de la modernidad, que es el utilitarismo. El utilitarismo es, palabras más palabras menos en términos filosóficos, la reflexión filosófica alrededor de los saberes que son útiles y en la modernidad los saberes que son útiles son los saberes prácticos, los saberes que nos permiten seguir, ser productivos o ser funcionales en esta sociedad. Y ser productivos y ser funcionales en esta sociedad, pues significa generar dinero. Por eso, si alguno de ustedes antes de entrar a la universidad, estoy seguro que les pudo haber pasado, se plantearon ser poetas o ser músicos, sus papás seguramente les preguntaron de qué iban a vivir, porque resulta que desde que entramos a la modernidad de nuestra época, las personas se tienen que plantear precisamente por esa clase de tradiciones filosóficas que lo único que vale la pena hacer en la vida son cuestiones que sean de carácter productivo, en clave económica, en clave de generar capital. Por eso, la poesía, las artes, la música, son considerados saberes que no son útiles para una sociedad como la nuestra y eso viene a partir de esa carga, de esa carga filosófica. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta o comentario en particular, lo pueden ir haciendo en el chat para que lo vayamos resolviendo sobre la marcha. Y si en algún momento me dejan de escuchar o hay algún problema de conexión, también es importante que lo avisen y también si tienen algún problema con las diapositivas. ¿Listo? El texto entonces dice que a partir del matrimonio entre las instituciones políticas, las instituciones económicas y las instituciones científicas, la guerra cambia totalmente en la modernidad. Y el ejemplo que pone es el ejemplo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué pone ese ejemplo? Pues porque en la Primera Guerra Mundial, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras evidentemente de carácter mundial y fueron guerras muy, pero muy diferentes a las guerras anteriores. A las guerras del siglo XIX y a las guerras del siglo XVIII. Una de las primeras razones por que fueron guerras muy diferentes es por que fueron guerras en donde murieron millones de personas. ¿Sí? A muchos les está dando un problema para entrar a la conferencia. Pues a muchos no, a seis personas. ¿Sí? O por lo menos a las cuatro que faltan. Es que está un poquito complicado, profe. Pero complicado porque es la parte que no... No, es que no lograba entrar todavía, pero ya, ya, menos mal ya pude. Ok. No le aparecen las diapositivas. De pronto debe ser un problema ahí de conexión. ¿Sí? Si se le desaparece y después le vuelve a cargar, es un problema de conexión. Yo les aconsejo otra cosa y es que... No le cargan las diapositivas. ¿Ustedes se están conectando desde la web o se están conectando desde la aplicación de Microsoft Teams? Porque si se están conectando desde la web, seguramente tienen problemas de cargarla. Desde la aplicación, sí le queda más sencilla. Lo otro que puede estar pasando es eso, que no le han dado las diapositivas y por eso no la están viendo. Dicen 74. Por ninguno de los dos lados se estaba cargando. Ni celular ni web. ¿Qué cosa? ¿Las diapositivas? Las que... Ni siquiera las han dado, profe, hasta ahorita. A mí las diapositivas me estaban apareciendo, pero se cayó la... Se cayó el programa y no volvieron a aparecer. O sea, la conexión a internet está bien, pero no... No me aparece el contenido. Bueno, la persona que está hablando, díganme si ahora sí le aparece. No, profe, no me aparece. Una blanco y negro, que es como una guerra. Dice, no se puede mostrar el contenido, no hay problema, mostrar el contenido. Entonces, debe ser una cuestión de su navegador, ¿sí? Porque, ¿quién me dijo que sí le aparece? ¿Una blanco y negro, que es como de la guerra? Sí. Es una empresa en ambas, en el computador y en el celular. Es que en un momento me están apareciendo, pero ya no... Estoy escuchando desde mi celular y lo estoy viendo las diapositivas del computador. Eso. Entonces, ¿cuál van esos problemas? Así como esa niña, para mí, que me resolvió así. Bueno, entonces... Entonces, según entiendo, entonces, los que están presentando problemas, son problemas de su computadora, de su computadora, de su computadora, de su computadora, de su computadora. Ellos intenten mirar a ver cómo no se pierden en medio de lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Y para las personas que definitivamente no se han podido conectar, pues explíquenles que todo esto está quedando grabado. Yo ahorita más tarde les envío el link del grabador. Ahora, voy a volver a silenciarlos a todos para que podamos fluir en esta conversación. Bueno, si tienen algo que decirme, por favor, escríbanmelo por el chat para que esto fluya más o menos bien. ¿Listo? Ya apagué todos los micrófonos. Cualquier cosa me la escriben como me la está escribiendo Harold Andrés Rodríguez por el chat. ¿Listo? Estaba diciéndoles entonces, tal cual como se muestra en la presentación, que el autor explica que la guerra cambia desde la modernidad, ¿sí? Y que la guerra cambia desde la modernidad, entre otras cosas, porque los científicos se involucran directamente en la guerra por la voluntad política que los hizo involucrar y por los recursos económicos que estuvieron metidos ahí para que eso ocurriera. Y el ejemplo paradigmático es el de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes, para intentar destrabar la guerra, lo que hacen es inventarse los gases venenosos. Los gases venenosos para matar más y mejor a la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que hacen los alemanes. Y pues tuvieron respuesta de ingleses, de franceses, que inventaron sus propios gases venenosos, e inventaron cosas para protegerse del gas venenoso, como las máscaras de gas que pueden ver ahí en la foto. El otro ejemplo que ponen en el texto es el de los cohetes B-2, que son un proyecto de la Alemania nazi, para destruir más y de manera más efectiva las ciudades que estaban atacando. La tecnología detrás de los cohetes B-2 estuvo a cargo de un ingeniero nazi que se llamaba Hermen von Braun. Y el ejemplo lo ponen en el texto porque resulta que Hermen von Braun es el mismo ingeniero que estuvo al frente del proyecto Apolo 11. Y la pregunta es, ¿cómo es que el mismo Hermen von Braun estuvo al frente de un proyecto de la Alemania nazi y estuvo al frente del proyecto Apolo 11 que llevó a los estadounidenses a la luna primero que los soviéticos? Pues porque la clave está en las instituciones políticas que estuvieron detrás, que le perdonaron los crímenes de guerra nazi para que el señor pudiera darle la ventaja a los gringos que ellos necesitaban en los 60 para superar a los soviéticos. El otro ejemplo que ponen en el texto para explicar cómo la guerra cambió a partir de la época moderna, en ese matrimonio entre las instituciones políticas, las instituciones económicas y las instituciones científicas fue la bomba nuclear. La bomba nuclear fue un proyecto del proyecto Manhattan. Y el proyecto Manhattan fue un proyecto ante todo científico. Creo que una de ustedes tiene que exponer al detalle qué fue el proyecto Manhattan. Pero pues a grandes razones el proyecto Manhattan fue un proyecto en donde estuvieron involucrados miles de científicos, estuvieron involucrados millones de dólares y todo fue con el objetivo de desarrollar la primera arma de destrucción masiva que le diera una ventaja considerable a los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Esos son los ejemplos que ayudan a explicar lo que les estoy diciendo de cómo la guerra cambia. Otra cosa que en esa parte del libro sobre la revolución científica se trata es cómo muchos fenómenos de la modernidad, muchos fenómenos que antes de la revolución científica eran considerados fenómenos divinos o sin explicación clara, empiezan a tener explicaciones racionales precisamente por la influencia de los científicos que se esfuerzan por explicar esa clase de fenómenos. El ejemplo que ponen en el texto es el de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue un líder de la independencia de los Estados Unidos, pero también fue un científico que se interesó muchísimo por explicar los rayos y cómo era que funcionaba la dinámica de los rayos. Hasta Benjamin Franklin para muchas sociedades los rayos eran una cuestión divina, pero entonces Benjamin Franklin entre sus experimentos más famosos y uno que está en la cultura popular es el de el señor elevando una cometa en una tormenta eléctrica con una llave de cobre amarrada en la cometa y con esa clase de experimentos el señor comprobó que los rayos no eran más que corrientes eléctricas en el aire. A partir de ahí, Benjamin Franklin desarrolla el pararrayos moderno y este es el ejemplo que ponen en el texto para entender que otra cosa que ocurre con la revolución científica es que empezamos a darle explicación a un montón de fenómenos que antes considerábamos inexplicables y por otro lado los empezamos a domesticar, o sea, empezamos a dominarlos. Lo que sigue diciendo el texto René Descartes, no, Benjamín Franklin Lo otro que dice el texto es que el principal problema que la humanidad ha intentado resolver en los últimos 500 años es el de la muerte y la muerte considerada como un problema técnico, o sea, un problema que se puede superar. Para eso da diversos ejemplos para entender cómo se ha progresado en la superación de la muerte desde la ciencia. Pero yo quiero empezar, es con una serie de ciencia ficción de la que no se habla en el libro, pero que ayuda a entender este problema. La serie de ciencia ficción la encuentran en Netflix y se llama Altered Carbon y habla precisamente de un mundo en donde la humanidad ha resuelto el problema de la muerte y lo ha resuelto con una innovación tecnológica que les permita a los seres humanos descargar su conciencia y cargar esa conciencia en cualquier cuerpo. Cuando digo resolver el problema de la muerte no es que la gente se haga inmortal, sino que se hace amortal, o sea, que para acabar con su vida le tiene que ocurrir un accidente, más o menos. El texto insiste mucho en algo y es que el principal problema que se quiere resolver, que quiere resolver la humanidad, es ese. Y cómo lo explica a partir de muchísimos ejemplos y de cómo nuestra expectativa de vida se ha incrementado de manera exponencial en los últimos 500 años y cómo también muchos de los que eran problemas mortales hace unos siglos atrás, hoy no lo son. El primer ejemplo que ponen es el de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León es un monarca inglés como del siglo XII, más o menos, que muere precisamente porque lo hieren con una flecha en el hombro. Resulta que por lo menos hasta hace unos 100, 150 años atrás cualquier herida debía ser tratada, bueno, uno de los procedimientos normales para tratar cualquier herida de guerra era cercenando el miembro herido. El monarca se llamaba Ricardo Corazón de León, ¿sí? Y las heridas de guerra, uno de los tratamientos normales era amputando el miembro. ¿Por qué? Pues porque la herida se gangrenaba, porque no existían los antibióticos ni los antisépticos y el tratamiento normal era cortando el miembro para evitar que la gangrena se expandiera. ¿Qué pasa? Pues Ricardo Corazón de León siendo el rey de Inglaterra con una flecha en el hombro y pues con la imposibilidad de cercenarle el hombro para evitar que la gangrena se esparciera pues muera las dos semanas siendo el rey de Inglaterra teniendo a su disposición a los mejores médicos de la época y a disposición suya a los mejores medicamentos. El segundo ejemplo que ponen en el texto es el de Eduardo I de Inglaterra. Eduardo I de Inglaterra es un rey inglés que es el mismo rey inglés que en la película de Corazón Valiente pelea contra los escoceses y es muy malo con los escoceses. Y Eduardo I de Inglaterra es un rey que estaba casado con una reina que se llamaba Sofía Algo y el ejemplo lo ponen porque esa pareja de monarcas tuvieron por lo menos 16 hijos, 16 hijos conocidos de los cuales solo uno alcanzó a heredar el trono. Bueno, solo un varón llegó a la edad adulta y fue el que finalmente hereda el trono de Eduardo I de Inglaterra. El ejemplo lo ponen ¿por qué? Pues porque lo normal hasta hace muy poco tiempo era que pues fuera toda una épica llegar a la edad adulta. ¿Por eso la...? ¿Por qué? Pues porque no existían vacunas, no existían los medicamentos que existen hoy en día. Por eso la expectativa de vida rondaba los 30 años en los tiempos de Eduardo I de Inglaterra. Siendo Eduardo I y siendo el rey y la reina de Inglaterra pues la reina tuvo que tener 16 hijos para lograr el único heredero que tuvo el señor. y ese es otro ejemplo digamos hoy en día si usted tiene las condiciones materiales o sea si vive más o menos bien alimentándose bien y sin ningún problema con todos los cuidados del sistema de salud todas las vacunas y demás si se alimenta bien si no toma si no fuma y no sé qué seguramente va a vivir por encima de los 80 de los 90 años eso en tiempos de Eduardo I pues no era posible ni siquiera era entendible este es el otro ejemplo que ponen para entender cómo es que la ciencia se ha movido en función de resolver el problema de la muerte y la ciencia moderna considera el problema de la muerte un problema técnico un problema que es que se puede superar recuerden cualquier pregunta o duda que tengan la pueden ir haciendo por el chat ¿listo? lo otro que dicen en el texto es que la ciencia también es una cuestión de oportunidad y de intereses sobre todo de intereses por eso ponen el ejemplo de Darwin y de Alfred Wallace resulta que todos conocemos a Darwin como el papá de la teoría de la evolución y Darwin es el papá de la teoría de la evolución entre otras cosas porque es el que primero publica sus hallazgos paralelo a Darwin estaba un señor que se llamaba Alfred Wallace que también publicó una teoría muy similar a la teoría que publicó Darwin pero la publica años después que Darwin y Darwin a diferencia de Wallace tenía el apoyo del imperio inglés y tenía el apoyo de las instituciones inglesas y por eso es el científico reconocido nadie se acuerda de Alfred Wallace pero todo el mundo se sigue acordando de Darwin ¿por qué consideraban a la muerte como un problema? consideraban no, consideran la ciencia moderna sigue moviéndose en función de superar a la muerte o sea el texto el autor lo que quiere a partir de toda la información que recoge llega a la conclusión de que el principal problema que la ciencia quiere resolver es el problema de la muerte como un problema técnico o sea como un problema que se puede resolver un problema que se puede superar con innovaciones tecnológicas lo que dice la evidencia que es pues que definitivamente vivimos muchísimo más que lo que vivían nuestros antepasados y que si seguimos más o menos la misma lógica que hemos llevado en los últimos 200 años pues seguramente vamos a resolver el problema eso es lo que dicen los científicos muchos científicos en el mundo se están moviendo en cómo resolver un montón de enfermedades y en cómo seguir extendiendo nuestra expectativa de vida eso es más o menos a lo que realmente se refiere el texto con el tema de la muerte lo otro es que así como se habla de instituciones políticas también se explica que el imperialismo europeo se desarrolló de la mano de las innovaciones científicas de la época el ejemplo que ponen en el texto es el de James Cook que es un navegante inglés un navegante inglés que por allá en el siglo 18 le hace caso a los científicos que decían que el escorbuto que era una enfermedad que azotaba a los barcos europeos de todo el mundo se resolvía dándole una dieta rica en cítricos se escucha mucho la pulidora si es verdad voy a cerrar la ventana a ver si mejora la ventana se escucha por qué si me dice Bueno, creo que ahorita mejoró, pues hay más silencio aquí donde yo estoy. Lo que les estaba diciendo era lo del escorbuto, el mismo libro de animales a dioses, básicamente habla de cómo los seres humanos juegan a ser dioses, básicamente habla de eso y de muchas otras cosas. Gracias. Esa es la tos que tiene. Por favor, procuren mantener sus micrófonos apagados. Entonces, el ejemplo que ponen para explicar cómo el imperialismo europeo se desarrolló de la mano de las innovaciones científicas es el de James Cook. Y como les dije, es un navegante que pues extiende los dominios del imperialismo inglés por allá hasta Australia y varias islas del sudeste hacia atrás. El texto se empieza a preguntar cómo el continente europeo, que como ven en el mapa es un continente muy pequeño y muy pobre en términos de recursos naturales y minerales, logró dominar en los últimos 500 años los extensos y ricos territorios de América, de África y de Asia. El texto se explica cómo carajos lograron los europeos hacer eso y pues la respuesta que da es la que les mencioné antes. En ese matrimonio entre el imperialismo, las instituciones políticas, el sistema económico y las instituciones científicas es que fue posible ese dominio de los últimos 500 años de los pueblos europeos y los herederos de los europeos que son sobre todo los estadounidenses como potencia. El texto explica también que a diferencia de otros exploradores, porque los europeos no fueron los únicos que exploraron el mundo, personajes como Colón, como Vasco de Agama, como Fernando de Magallanes, fueron personajes que tuvieron muchísimo apoyo político, económico y militar de las monarquías europeas y eso les dio el soporte necesario para hacer las exploraciones que hicieron. Y también a diferencia de otros exploradores como uno que vamos a ver más adelante, los europeos tenían la costumbre de llegar a un lugar y reclamarlo como territorio de la corona que los estaba patrocinando. Eso no pasaba con los vikingos, eso no pasaba tampoco con los chinos, pero pasó con prácticamente todos los exploradores europeos que llevaron a la expansión y al dominio de las monarquías europeas, el dominio que tuvieron las monarquías europeas sobre los otros pueblos del mundo. El texto explica también que a partir de la revolución científica, los imperios europeos entendieron la importancia de los saberes que no eran propios de su cultura. El ejemplo que ponen para entender eso es Napoleón Bonaparte y como Napoleón Bonaparte cuando dominó Egipto, se trajo consigo no solo un ejército gigantesco que acabó con los egipcios, con el ejército egipcio, sino que también se trajo consigo a un montón de científicos, arqueólogos, antropólogos y demás, que fueron los que sistematizaron toda la riqueza cultural de Egipto y finalmente abrieron todo un campo nuevo de la arqueología que se llama hasta hoy en día egiptología. Esto que hizo Napoleón fue posible porque Napoleón es un personaje del siglo XIX del que vamos a profundizar en próximas semanas, pero también es un personaje que estaba totalmente influenciado por lo que implicó la revolución científica en Europa. No es lo mismo con lo que ocurrió, por ejemplo, con Cristóbal Colón y con Hernán Cortés, de los que vamos a hablar en breve. Antes de eso hay que entender algo que yo ya les había mencionado en algún movimiento y es que el corte histórico se hace en el siglo XV. Antes del siglo XV, para los europeos, el mundo era esto que ven ahí. Ese era el mundo conocido. Para los científicos y la gente ilustrada de la época, no cabía duda que el mundo era redondo, que era una esfera. En las altas esferas de la ciencia de la élite del siglo XV estaba clarísimo que el mundo no era plano. Pero en las mismas altas esferas de la élite todavía no estaba claro que existían terrenos más allá de lo que se ve en el mapa. Después de que Cristóbal Colón se topa con América, ya en el siglo XVI, a partir de una cartografía que hace un italiano que se llama Américo Espusio, un productor de mapas que se llama Martin Hundenhansson, es que no me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido, pero ustedes lo pueden, pues si ustedes hicieron una lectura juiciosa del libro, se van a acordar de él, es el que empieza a producir los primeros mapas del globo terráqueo en su totalidad, como este que ven acá, a partir de lo que hay de las cartografías de Américo Espusio. Por como ese fue el señor que sacó esos mapas y los produjo, y como lo hizo a partir de las cartografías de Américo Espusio, por eso ese señor le puso a nuestro continente, le puso a nuestro continente América, en honor al cartógrafo italiano que se dio cuenta con sus dibujos que Colón estaba equivocado y que no estaban en las indias orientales como lo llamaban los españoles. Ese no fue el único mapa de la época, hubo una serie de mapas que se produjeron a partir de ahí, como este que hace el señor Salviati en el 525. Esto para entender algo, y es que lo que les había mencionado ahorita, aunque los europeos no fueron la única cultura que quiso explorar el mundo, lo cierto es que los europeos fueron una cultura con un carácter violento, excluyente, racista y dominante. El ejemplo que ponen para entender que no todos los exploradores son iguales es el de Saint-G, que era un explorador chino, que entre 1505 y 1543 hizo todo ese recorrido que ven ahí en el mapa, desde las costas del imperio chino, pasando por lo que hoy es Tailandia, lo que hoy es Malasia, lo que hoy es Sumatra, lo que hoy es la India, lo que hoy es Irán, lo que hoy es Arabia Saudita, lo que hoy es Somalia, y llegó por allá hasta Kenia. Se fue con 30.000 navegantes y más de 300 barcos en todo ese recorrido, ¿y todo por qué? Porque su emperador, el emperador chino, lo mandó a revisar, que había más allá de las fronteras del imperio. O sea, fue un viaje de carácter totalmente exploratorio. A diferencia de los españoles, los chinos nunca se plantearon, vamos a dominar a los indios o vamos a dominar a los somalíes, los vamos a esclavizar y los vamos a poner en función de nuestros intereses. Eso no pasó con los chinos, no pasó con los persas. Pasó fue con los europeos. Y pasó con los europeos, ¿por qué? Pues por diferentes razones. Entre esas, las innovaciones tecnológicas que se consiguen en Europa y que les dieron cierta ventaja frente a otros pueblos. Por eso el texto empieza a hablar precisamente de cómo Europa se tornó América, de algo que ya hemos hablado por encima, pero que ahora vamos a tratar de manera más sistemática. Acuérdense que Cristóbal Colón llega a las Bahamas en 1492 y él creía que estaban las indias orinicales. Pero cuando ya los españoles se dan cuenta que estaban en un mundo diferente, que no estaban en la India, empiezan a enviar a un montón de personajes perversos a que dominaran y reclamaran como suyo los territorios nuevos antes de que lo hiciera una potencia diferente. Si le dan clic al tráiler que hay ahí en la diapositiva, se van a dar cuenta que Hernán Cortés es uno de los buenos ejemplos para entender qué fue lo que hicieron los españoles en América. Esta serie que les recomiendo, que es una serie de History Channel, es una serie sobre Hernán Cortés como de seis capítulos, en donde se cuenta toda la historia de cómo los españoles se tomaron el Imperio Azteca, que era un imperio gigantesco, que tenía a Tenochtitlán como capital y que Tenochtitlán como capital era una ciudad de un millón de personas. En los tiempos de Hernán Cortés y de Montezuma, que era el emperador azteca, Tenochtitlán era la ciudad más grande y más populosa del mundo. No había una ciudad tan grande como esa. Y Tenochtitlán con un millón de personas fue dominada y destruida por los españoles, porque como los españoles todavía no estaban influenciados por la revolución científica, pues despreciaban todos los saberes que no fueran los suyos y se movían en función de intereses de recolección de oro y plata de los lugares a los que llegaban. Y pues como eran diferentes cosmovisiones, pues ese pueblo indígena, bueno, prácticamente ningún pueblo indígena de las Américas, consideraba que el oro fuera algo, bueno, no le daba el valor que le daban los europeos al oro. ¿Cómo se llama la serie? Se llama Hernán Cortés, se llama Hernán, Hernán así nomás. Yo la vi en History Channel, supongo que uno la puede encontrar en cualquier servicio pirata de series de internet. El otro ejemplo que ponen en el texto para entender las diferencias, por ejemplo, entre la Europa que domina en el siglo XV y la Europa que domina en los siglos subsiguientes es Francisco Pizarro. Francisco Pizarro llega al Imperio Inca diez años después que Hernán Cortés acaba por completo con el Imperio Azteca. Y Francisco Pizarro hace un proceso muy similar al que hizo Hernán Cortés en el Imperio Azteca y termina dominando y acabando con Atahualpa, que era el emperador de los incas, y termina subyugando al Imperio Inca a los intereses de la monarquía española. A partir de ahí es que se constituyen las colonias, se constituye el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva España, el Virreinato de la Nueva Granada y todo el sistema colonial europeo en las Américas, se extiende el sistema colonial europeo en África y se extiende el sistema colonial europeo en el Asia. El texto insiste en algo que ustedes deben tener muy en cuenta, y es que toda esta cultura de exclusión, dominio y dominación es una cultura que se ha mantenido a lo largo de toda la época moderna prácticamente hasta la actualidad. Hay dos ejemplos que ponen en el texto, el del pueblo vietnamita y el del pueblo argelino. Lo que dice el texto es que Vietnam se libera no solo de los estadounidenses, sino que venía de un proceso de continuas expulsiones de imperios extranjeros. A principios del siglo XX expulsa a los franceses de su territorio. Inmediatamente después le toca expulsar a los japoneses de su territorio e inmediatamente después, después de una guerra de 15 años con los estadounidenses, expulsa a los estadounidenses de su territorio. Argelia a mediados del siglo XX se independiza de Francia. Se independiza de Francia al igual que lo hicieron muchos pueblos africanos que habían sido repartidos por los europeos a lo largo del siglo XIX. Si hoy en día ustedes miran un mapa africano, prácticamente todos los países africanos tienen como si hubiera una lengua, alguna lengua europea. Español, alemán, belga, holandés, francés, sobre todo francés. Hay muchas colonias africanas, hay muchas ex-colonias africanas de Francia. Entre esas Argelia. Y Argelia también logra, después de una guerra muy complicada, liberarse de los franceses. El texto se pregunta por qué los vietnamitas y los argelinos sí pudieron hacerle frente a unos imperios que eran muchísimo más poderosos en términos tecnológicos que ellos mismos. ¿En qué siglo se independiza Argelia de Francia? En el siglo XX. Ambas cosas ocurren en el mismo siglo. La guerra de Vietnam y la independencia de Argelia ocurren en el siglo XX. Hace más o menos unos 50, 60 años atrás. Pero el texto se pregunta cómo vietnamitas y argelinos, que estaban en una situación militar y tecnológica evidentemente inferior a la... bueno, en frente de Estados Unidos y Francia, sí se lograron liberar de Estados Unidos y Francia y no ocurre lo mismo con Atahualpa y con Montezuma al frente del Imperio Azteca y el Imperio Inca. Más o menos lo que explica el texto es que la diferencia fundamental, una diferencia de contexto, estábamos en otro contexto, y ese contexto le permitió a vietnamitas y argelinos sumar apoyos internacionales de pueblos diversos y también sumar apoyos dentro de la sociedad estadounidense y dentro de la sociedad francesa que les permitieron ganar la guerra no en términos militares, pero sí en términos políticos y sociales y al final obligar tanto a estadounidenses como a franceses a salir del país. La película para eso es La Batalla de Argel. Si quieren le pueden dar play al tráiler que está bien bebido en la diapositiva mientras lo estoy hablando. La Batalla de Argel es una película que a ustedes les va a parecer seguramente muy pero muy vieja, pero es una película que explica cómo en Argelia la sociedad argelina se involucró por completo en el conflicto contra los franceses para liberarse de Francia. Estaban involucrados niños, jóvenes, mujeres, viejitos en el problema, en el conflicto, y aunque era un conflicto de carácter nacionalista, pues estaban tan pero tan involucrados que habían también inmolaciones, ataques suicidas y contra eso fue que se enfrentaron los franceses y contra eso fue que los franceses tuvieron que competir. Ahora, lo que dice precisamente, bueno, la película también es, bueno, la película es tan buena y tan importante que la película fue usada, bueno, los comandantes del ejército estadounidense, la usaron cuando antes de invadir Irak y se la presentaron a sus soldados para que entendieran más o menos a qué clase de guerra era la que se iban a meter. Como se pueden dar cuenta, pues del 2003 para acá los gringos siguen involucrados en una guerra que no han logrado resolver, pero la película le servía a los comandantes estadounidenses para explicarle a sus soldados cuál era la clase de guerra en la que se iban a estar involucrados. El texto insiste en algo que les mencioné por encima minutos antes, y es que Europa es una cultura profundamente excluyente y racista. Y ha sido así a pesar de todo, y ha sido así a pesar de que se impuso en términos políticos y en términos económicos sobre el resto de pueblos del mundo. Que ese racismo y esa exclusión han cambiado de forma, pero no de fondo. En tiempos de Alemania nazi y de Benito Mussolini, el racismo europeo era evidente y pues estaba basado en un discurso pseudocientífico que bebía de la teoría de la evolución de Darwin. ¿Pseudo-científico por qué? Pues porque no tenía, pues porque no era cierto. No era cierto. Finalmente el discurso de la raza superior y de la raza aria era un discurso de exclusión racista desde la biología. O sea, los negros son más brutos que nosotros, los indios son más perezosos que nosotros, y así. Sí, un discurso desde la biología. Y desde el hecho de que el estereotipo alemán era un estereotipo que era el único que tenía derecho a ser ciudadano. Todo lo que se saliera del estereotipo biológico pues era algo que susceptible de ser eliminado. Y todo ese discurso fue el que justificó el exterminio nazi de la Segunda Guerra Mundial de más de cinco millones de judíos, un millón de gitanos, cientos de miles de socialistas y comunistas durante toda la Segunda Guerra Mundial. El texto insiste en que eso es algo que Europa no ha superado, que lo que ha pasado es que se ha migrado de un discurso biológico a un discurso cultural. Más o menos, hoy en día, una política francesa como Marine Le Pen, que es la que ven ahí en la foto, y ocurren cosas muy similares en Austria y en Holanda, dice que Europa es una cultura superior a las otras y que los europeos son los únicos que tienen derecho a recibir los beneficios de las instituciones políticas y económicas europeas. ¿Por qué? Pues porque los americanos, los latinoamericanos, los africanos y los asiáticos son inferiores a nosotros y que lo que ellos tienen que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer es procurar desarrollar instituciones como las que ellos han desarrollado. Y eso es lo que ha permitido, entre otras cosas, pues todo este discurso en Europa de anti-migrante y anti-diversidad cultural. Lo otro que explica el texto es más o menos cómo se ha desarrollado el sistema capitalista en los últimos 500 años. Si leyeron con juicio, se dieron cuenta que se habla sobre todo en un principio del papel de los bancos y del papel social que jugaron los bancos. El ejemplo que ponen en el texto seguramente se acuerdan es el de la pastelera, el constructor y el banco, pero pues para sintetizar, durante el desarrollo y la consolidación del sistema capitalista, el banco jugó un papel, una función social fundamental que fue el de recoger los ahorros de la sociedad y usar ese dinero para financiar proyectos productivos a largo plazo, dando créditos a las personas que necesitaban ese financiamiento, o a las personas o a las empresas que necesitaban ese financiamiento. Esa es la función social que cumplen los bancos en términos ideales en las economías capitalistas que se han desarrollado en los últimos 500 años de la modernidad. A partir de ahí hay una serie de presupuestos que son los que justifican todo el discurso del capitalismo moderno. Entre esos presupuestos están cuáles? Que los empresarios reinvierten todas sus ganancias en su negocio. Ese es un presupuesto. En que todo ese tema del papel que juegan los bancos en términos sociales, la función social de los bancos pasa por el matiz de la confianza. Así como siglos antes se desarrolló el orden monetario a partir de una cuestión de confianza, los bancos se desarrollaron también bajo un presupuesto de confianza. ¿Confianza de qué? De que los ahorradores creen que puedes sacar su dinero en cualquier momento del banco y que el banco cree que a las personas o a las empresas a las que les presta dinero esas personas van a pagar juiciosamente. ¿Por qué digo creen? Porque si mañana hay una crisis económica y todos intentamos sacar nuestro dinero del banco, seguramente el banco no lo va a permitir. Porque es ese mismo dinero el que usa para prestarle a otras personas. Entonces el banco no puede devolver todo el dinero a los ahorradores. Por eso eso es una cuestión de confianza. Bueno, la función social del banco es posible precisamente porque la sociedad confía en la institución bancaria. Todos estos presupuestos, muchos de estos presupuestos parten del desarrollo teórico que hace Adam Smith en el siglo XVIII. Desde esto van a hablar seguramente al detalle en unos dos semestres en su curso de ideas e instituciones económicas en Colombia. Pero por el momento yo qué les puedo decir. Adam Smith es más o menos el principal teórico del sistema capitalista moderno, de la economía clásica. Y Adam Smith dice, entre otras cosas, que el mercado es el mejor regulador de la sociedad. Que el mercado es la mejor manera. Si le entregamos todas las relaciones sociales al mercado, el mercado va a regular la sociedad y todos vamos a prosperar. ¿El mercado qué es? Pues las relaciones de oferta y de muerta. Por lo tanto, en el mercado, todos somos individuos que estamos compitiendo, todos contra todos. De hecho, Smith pone un ejemplo en ese texto de la riqueza de las naciones que ayuda a entender mejor a qué se refiere Smith con que el mercado es el mejor regulador social. Ahora, si usted esta noche se comió un sándwich, ese sándwich tiene pan, tiene jamón, tiene queso, tiene mantequita. Lo más probable es que compró usted pan en un lugar, el queso en otro lugar, el jamón en otro lugar, la mantequilla en otro lugar. O por lo menos dos cosas o tres cosas salieron de lugares diferentes. Lo que dice Smith es que esa persona que le vendió el pan, esa persona que le vendió el jamón, esa persona que le vendió la mantequilla, no se la vendieron a usted por hacerle un favor, sino porque ofrecieron el precio más razonable para usted que había en el mercado. Y todas esas personas están compitiendo para ofrecer ese precio razonable. Entre otras cosas, usted se pudo comer ese sándwich, se va a poder comer ese sándwich esta noche porque esas tres personas están compitiendo. Entonces, para Smith, la competencia es el mejor, el mercado es el mejor regulador social. Ahora, eso tiene un montón de problemas y un montón de peros. El principal pero lo podemos ver con el ejemplo de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. En una sociedad como la colombiana, en donde el sistema de salud es un sistema tan, pues es un sistema que funciona bajo las reglas del mercado y por lo tanto están en funciones de la acumulación de ganancias, pues cuando ocurren amenazas de carácter global como esta, pues un sistema de salud como el nuestro no está preparado para afrontarlas, porque el sistema no está en función de la salud de las personas, sino de cómo ahorrar dinero para que los dueños del sistema tengan ganancias. Por eso, afirmar como afirmaba Smith en el siglo XVIII, que el mercado es el mejor regulador social es sobre todo problema. Yo no sé si hasta ahí tienen ustedes alguna duda o pregunta, o comentario en particular. Nada, todo súper claro como el agua. Vale. Ok, listo. Entonces, el texto explica también cómo ha sido el desarrollo del sistema capitalista a partir de cuáles han sido los imperios que han dominado la economía en los últimos 500 años de nuestra historia. Se habla primero de España y de cómo España establece sus colonias en el siglo XVI, pero también habla cómo a finales del siglo XVI que es España entra en una guerra con Holanda y entra en una guerra con Holanda larga y cinco. Tan larga que la guerra misma se llama la guerra de los 80 años. Al final de ese conflicto, el que gana y se impone sobre el otro es Holanda. Holanda le gana la guerra de los 80 años a España. Y Holanda le gana la guerra de los 80 años a España a pesar de que era un país muchísimo más pequeño, prácticamente era una provincia del imperio español porque los holandeses financiaron su guerra con los recursos de los banqueros europeos. Resulta que los banqueros europeos le prestaron muchísimo, pero muchísimo dinero a los holandeses para que los holandeses pudieran financiar esa guerra pagando los servicios de muchísimos mercenarios que finalmente fueron los que le permitieron a Holanda ganarle el conflicto militar a los españoles. ¿Eso a qué llevó? A que Holanda se convirtiera en la potencia mundial de la época. Y Holanda se convirtió en la primera potencia mundial de la época entre otras cosas porque gozaba de la confianza de los banqueros europeos y porque desarrolla la primera corporación moderna. Cuando hablamos de una corporación ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una empresa que se maneja por acciones. Las acciones son papeles que representan un porcentaje de la propiedad total de la empresa. Y los accionistas dentro de una empresa son los que pueden presionar cómo funciona la empresa y hacia dónde va en función de las ganancias que genera la empresa. Más o menos eso es una corporación en la época moderna. Y una de las primeras corporaciones de carácter transnacional de la historia reciente es la compañía holandesa de las indias orientales. Los holandeses, a diferencia de los españoles, gestionaron sus intereses en el planeta que son esos punticos cafés que pueden ver ahí en el mapa que se ven mejores en este mapa siguiente pues son esas manchas verdes que se ven en el mapa a través de una compañía privada, de una empresa privada que es la compañía holandesa de las indias orientales. Ahora, ¿qué es lo que explican los holandeses? ¿Qué es lo que hicieron los holandeses? A través de esa compañía recibieron muchísimo dinero porque habían muchísimos inversores que les interesaba ser propietarios de las acciones de la compañía para recibir las ganancias que daba la compañía a partir de los negocios que tenía en América, en África y sobre todo en el sudeste asiático. Holanda fue tan importante en su época que funda Nuevo Amsterdam que es el punto verde que ven ahí en la diapositiva. Cuando los ingleses se convierten en la primera potencia del mundo le quitan Nuevo Amsterdam a los holandeses y la refundan como Nueva York. Y Holanda mantuvo su dominio durante algunas décadas hasta que les cede el dominio a los franceses. Sí, los franceses. Le cede el dominio a los franceses. A partir del modelo holandés todas las potencias europeas empezaron a copiar ese modelo de las corporaciones. Los franceses montaron su propia corporación que fue la compañía francesa, la compañía del Mississippi. Y esa compañía del Mississippi pues tuvo muchísimos problemas y terminó llevando a la quiebra a la economía francesa. Entre otras cosas porque ese señor que ven ahí que se llama John Law que era al mismo tiempo el director de la corporación, era al mismo tiempo el director del Banco Central francés y era al mismo tiempo el ministro de finanzas de la corona empezó a especular con las acciones de la compañía del Mississippi. Y empezó a especular con las acciones de la compañía del Mississippi. ¿Por qué? Pues porque se quería tapar en plata. El problema era que la especulación la hacía prometiéndole a los que compraban las acciones y vendiéndolas muy caro que el Mississippi era un territorio lleno de riquezas y recursos naturales que los iba a volver ricos a todos. Pues el Mississippi hasta la actualidad sigue siendo un pantano lleno de santuros. Y entonces los franceses cuando se dieron cuenta a inicios del siglo XVIII que la compañía del Mississippi era pues un fraude o bueno o que estaban diciendo mentiras sobre las potencialidades de la economía del Mississippi pues las acciones de esta empresa caen y caen por completo y eso lleva a la quiebra bueno pues ponen muchísimos problemas financieros a Francia. Estamos hablando de inicios del siglo XVIII Francia nunca se recupera de esa crisis financiera esa crisis financiera hizo que los banqueros europeos intentaran o hicieran lo posible por no prestarle dinero a los franceses esa crisis hizo que quien le prestaba dinero a Francia se lo prestaba unos intereses muy altos y eso finalmente le rebota a los franceses en la revolución francesa o sea una de las razones por las que explota la revolución francesa en 1789 es por esa crisis económica que venían cargando en los 80 años anteriores después bueno después de que Francia pierde el dominio quien asume el papel de la primera potencia mundial es Inglaterra e Inglaterra mantuvo el dominio por lo menos hasta 1914 Inglaterra hizo lo mismo que hicieron las potencias anteriores y es construir una corporación que se llamó la Corporación de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y la Compañía Inglesa de las Indias Occidentales y con eso gestionó sus intereses en Norteamérica en África en Australia en la India sobre todo los ingleses tuvieron el imperio con la mayor cantidad de personas del mundo mientras que fueron imperio cuando la Reina Victoria fue reina era la reina de uno de cada cinco seres humanos de la época y el Imperio Ingles a través de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales empezó a imponer sus intereses económicos sobre el resto de los pueblos del mundo algo que se explica aquí con toda esta historia de las corporaciones que cuentan en el libro es que en la Edad Moderna se vuelven protagonistas los intereses empresariales en el desarrollo de los pueblos y en la historia de los pueblos uno de los ejemplos que ponen para darle claridad a esto es la guerra del opio de inicios del siglo XIX eso es por allá como en 1840 sin más no recuerdo resulta que la compañía inglesa de las Indias Occidentales tenía el monopolio del comercio del opio en Asia hoy en día bajo los parámetros actuales Inglaterra sería una transnacional del narcotráfico pero pues a los ingleses no les importaba las consecuencias sociales de la mercancía que estaban vendiendo sino todo el dinero que estaban ganando con ese monopolio y como el emperador chino se dio cuenta del problema social que era el opio pues decide prohibir la venta del opio en su país la corporación inglesa de las Indias Occidentales presiona la corona británica para que presionara al emperador chino y se lograra vender el opio como el emperador chino se niega entonces los británicos montan una guerra montan una guerra entre otras cosas para obligar a los chinos a que le compraran su opio Inglaterra gana la guerra y les quita de hecho territorio a los chinos se apropian de la isla de Hong Kong y se apropian de la isla de Hong Kong por un montón de tiempo Inglaterra le devuelve la isla de Hong Kong a China en 1997 y es de la isla de Hong Kong fue en que desarrollaron todo su comercio del opio en China llegaron a enviciar a 40 millones de chinos al opio que era por lo menos el 10% de la población china de la época y se taparon en plata con ese negocio el otro ejemplo que ponen en el texto para explicar cómo los intereses empresariales empezaron a ser protagonistas en la historia de los pueblos es la independencia de Grecia explican que los griegos en el siglo XIX se intentaron liberar del imperio otomano el problema cual fue pues que los griegos no tenían la financiación suficiente para liberarse del imperio otomano unos empresarios ingleses le sugirieron a los rebeldes griegos que lo que tenían que hacer era ofrecer bonos de deuda de la rebelión griega en la bolsa de valores en bolsas de valores de Europa muchos inversores de riesgo europeos sobre todo ingleses compraron esos bonos de deuda y cuando Grecia finalmente se independiza del imperio otomano entre otras cosas por la financiación que recibió a partir de los bonos de deuda pues empezó su vida independiente muy pero muy endeudada sobre todo con empresarios e inversores ingleses y eso pues es una desventaja y es propio y es un ejemplo propio de cómo los intereses empresariales empezaron a mover la historia otra de las cosas que se explica en el texto es el papel fundamental que jugó el esclavismo en el desarrollo y la consolidación del sistema capitalista la trata de esclavos fue un negocio que le permitió a las economías capitalistas desarrollarse de la manera que se desarrollaron en ese triángulo entre los 10 millones de esclavos que se mandaron a América a cultivar desde el Mississippi hasta el Chile y la Argentina actual y con esos cultivos todos los productos de esos cultivos se terminaron exportando a Europa y más adelante a la misma Estados Unidos y por eso la trata de esclavos fue algo que se demoró muchísimo en ilegalizarse porque habían intereses económicos detrás que impedían que eso se lograra por eso hubo guerras civiles en muchos países entre esos Estados Unidos cuando se intentó ilegalizar la trata de esclavos por el papel económico fundamental que jugó la trata de esclavos en el desarrollo del sistema capitalista moderno uno de los ejemplos paradigmáticos del siglo XIX que cruza el tema del esclavismo con el tema del imperialismo europeo en Europa en África es el papel que jugó el rey Leopoldo I de Bélgica en el genocidio que hicieron en el congolos belgas ya bien se vio Tarzán la última de Tarzán seguramente van a entender más o menos de qué hablo pero en Tarzán nunca muestran todas las barbaridades que hicieron los belgas en el Congo cuando era colonia de Bélgica entre las barbaridades que hacían era cortarle las manos a los que desobedecían las órdenes del patrón o el que se consideraba el dueño de la persona tal cual como muestran ahí en la foto el texto entonces explica que para entender muchísimo mejor el desarrollo del sistema capitalista de la mano de la revolución científica hay que entender cómo fue que bueno el papel que ungó la revolución industrial dentro de todo este proceso histórico la revolución industrial fue posible pues entre otras cosas por las innovaciones tecnológicas de la revolución científica la primer innovación tecnológica de la que es deudora la revolución industrial y la fundamental es la máquina de vapor como explican en el texto la máquina de vapor que es ese esquema que ven ahí o sea un pistón movido por el vapor de agua que se genera con carbón era una máquina que se usaba para sacar agua de las minas de carbón que se inundaban fácilmente de agua para eso fue que se consiguió la máquina de vapor para resolver un problema técnico fundamental pero el mismo principio de la máquina de vapor se termina usando para la constitución de las fábricas modernas o sea las fábricas modernas se construyen alrededor de ese principio de la máquina de vapor cuando la máquina de vapor se saca de la mina prácticamente permitió la automatización de un montón de actividades que antes se hacían de manera manual y todo surge ese desarrollo y se consolida en Inglaterra y se esparce por todo el mundo la fábrica moderna es una fábrica que en donde el protagonismo lo tienen las máquinas y en donde el resto se convierte en operarios de esas máquinas y se produce de manera exponencial muchísimas más mercancías de las que se producían en tiempos de las artesanías la máquina de vapor se usa también para revolucionar el transporte o sea la revolución industrial fue una revolución tecnológica fue una revolución de movilidad y fue una revolución social porque cuando las fábricas se convirtieron en instituciones fundamentales de la sociedad se aceleró el proceso de urbanización de sociedades como las nuestras y en medio de eso estaba la innovación tecnológica que desarrolló la movilidad porque el ferrocarril que es el ferrocarril lo que es es un coche movido por la máquina de vapor como todo esto surge en Inglaterra en Inglaterra rápidamente se desarrolla un sistema ferroviario nacional entre otras cosas porque en el capitalismo moderno pues se necesita mover las mercancías con agilidad y el mejor sistema terrestre hasta la actualidad para mover mercancías sigue siendo el ferrocarril por eso prácticamente todas las economías modernas hoy en día tienen un sistema ferroviario nacional amplio y denso o sea ustedes van a Estados Unidos y prácticamente se pueden mover por todo Estados Unidos en tren ustedes van a Europa y prácticamente pueden llegar a cualquier pueblo de Europa en tren en sociedades tercermundistas como la nuestra se intentó desarrollar un sistema ferro sólido pero pues por diversos motivos los sistemas ferrios nacionales no funcionaron seguramente en historia de Colombia si les toca conmigo se los aseguro no sé con quién les vaya a tocar pero pues van a hablar a profundidad del sistema ferro nacional y qué fue lo que pasó con el sistema ferro nacional también cuando se habla de la revolución industrial se habla de la quema de combustibles fósiles es en los últimos 200 años de nuestra 200 250 años de nuestra historia que las sociedades que se fueron moviendo hacia el modo de vida urbano que tenemos hoy en día y que se movieron alrededor de las máquinas de vapor y de los pistones empezaron a moverse también bajo la quema de combustibles fósiles en un primer momento fue carbón más adelante fue petróleo y hoy en día es los tres petróleo carbón y gas natural eso con las consecuencias que estamos sufriendo actualmente y es sobre todo el efecto invernadero el efecto invernadero es una consecuencia de la quema de combustibles fósiles de los últimos 200 años de nuestra historia además de la quema de combustibles otra cosa que se incorpora con la revolución industrial es un montón de materiales que antes no se usaban de manera masiva como se usan ahora entre esos el sicilio el plástico y el aluminio por ejemplo sin el sicilio ninguno de estos aparatos electrónicos que usamos hoy en día sería posible quien se puede imaginar un mundo sin plástico hoy en día si ustedes entran a su nevera seguramente van a encontrar miles de productos de plástico digamos que hay gente que está haciendo un esfuerzo por transitar hacia un mundo sin plástico pero todo el aluminio en el texto explican como Napoleón tercero le ofrecía a sus invitados de honor cubiertos de aluminio en las cenas más importantes porque antes de la revolución industrial el aluminio era un mineral muy difícil de extraer y por lo tanto muy caro cuando explotan todas las innovaciones de la revolución industrial una de las cosas en las que se innova es en un procedimiento para extraer aluminio de manera barata y el aluminio deja de ser un elemento tan o más caro que el oro y se convierte en un elemento que usamos hasta para envolver alimentos el texto entonces explica cómo el texto entonces explica cómo también la agricultura entra en esa lógica en esa lógica industrializada y cómo la agricultura también empieza a funcionar al servicio de la industria más o menos sería la palabra al servicio de la industria y a través de innovaciones industriales se tecnifica el ejemplo que ponen es el de este señor que es un químico alemán se me escapa el nombre ahorita que por allá a inicios del siglo XX se inventó una forma de extraer amoníaco del aire de hecho se gana un premio de Nobel de química por eso este mismo señor es el que desarrolla el gas venenoso en la primera guerra mundial y este señor es uno de los tantos ejemplos de innovaciones científicas que ayudan a volver a convertir la agricultura en algo con características industriales o sea de producir en serie de producir cada vez más y mejor el amoníaco que este señor ayudó a extraer del aire le sirvió a los agricultores para desarrollar fertilizantes y poder extender sus tierras de cultivo más allá de los lugares que eran naturalmente fértil creo que es carbollos sí pero yo les confío hubo entonces como una mixtura entre herramientas industriales y bueno como la revolución industrial ayudó a masificar la producción agrícola entre esos los tractores entre esos también un montón de herramientas que le permitieron a la agricultura hacer lo que hoy es hoy en día hoy en día es parte de la misma cadena productiva y campesinos campesinos pues quedan muy pocos antes la agricultura estaba soportada sobre todo por campesinos con parcelas familiares hoy en día en sociedades industrializadas pues los productos agrícolas son de producción masiva y de producción masiva porque necesitan alimentar ciudades como las nuestras y para eso se necesita bueno lo que se lo que pasó con la agricultura es que se masificó y se convirtió en algo impersonal el texto cierra más o menos diciendo como el mundo se ha transformado alrededor de estas innovaciones científicas de los últimos 500 años hemos hablado ya más que suficiente de cómo dentro de la lógica industrial entraron también los diferentes animales y para todos los sectores de la economía y una cosa que ocurre por lo menos en este último siglo es que la economía se transforma alrededor de las lógicas de consumo si las lógicas de consumo son las que mueven la economía moderna hoy en día un ciudadano es ciudadana precisamente por cuánto puede consumir no por la cédula por el hecho de que tenga derechos o derechos usted es ciudadano siempre y cuando tenga la capacidad de consumir y eso ocurre entre otras cosas porque a partir de la influencia cultural de los Estados Unidos el consumo se vuelve en un factor social fundamental y eso termina afectando todas las esferas del hábito este documental que si quieren le pueden dar clic al tráiler que está embebido mientras yo hablo es un documental que se llama Engorda que habla de un tipo un gringo que hace un experimento social y el experimento social es comer durante 30 días solo productos de McDonald's al desayuno al almuerzo y a la comida el señor se plantea hacerlo durante 30 días pero no aguanta dura como 15 días no más y los mismos médicos le dicen que tiene que parar porque está poniendo en riesgo su salud una de las características de las enfermedades propias del mundo consumista en el que vivimos hoy en día es la obesidad mientras hay como 300 millones de gordos de obesos en el mundo hay mil millones de personas que están aguantando entonces consecuencias sociales del consumismo son por ejemplo esas algo que ocurre con la revolución industrial es que regularizamos la hora o sea antes de la revolución industrial los países tenían horas diferentes y tenían horas por criterios diversos la hora se convierte en un parámetro mundial desde la revolución industrial y el parámetro tiene su centro en Inglaterra precisamente porque se empieza a cuadrar alrededor de los horarios que tienen que cumplir los ferrocarriles si ustedes investigan cuando estamos hablando de que todos cumplimos el mismo parámetro es el parámetro del meridiano de Greenwich a partir del meridiano de Greenwich que pasa por toda Inglaterra es que se calcula la hora de todo el planeta y eso pasa y eso se hizo desde el momento en que fue necesario que los diferentes sistemas perros que empezaron a conectar el mundo tuvieran más o menos la misma hora para poder ofrecer sus servicios el reloj se vuelve un factor fundamental de la sociedad industrial moderna el reloj nos permite a nosotros controlar bueno tener esa ilusión de control de nuestro tiempo antes de la revolución industrial cuando éramos todavía sociedades agrícolas lo que lo que regulaba nuestro tiempo era el sol o sea los campesinos se despertaban cuando el sol salía con el gallo y se acostaban a dormir cuando el sol se escondía que es lo que hace el reloj que se volvió un elemento de consumo masivo pues que nos permite ir más allá del momento en que el sol cae entre otras cosas por otra serie de innovaciones como por ejemplo la luz eléctrica que es algo también propio de la revolución industrial y el reloj se vuelve un elemento fundamental de las sociedades industrializadas como la nuestra el texto entonces empieza a explicar cómo en los últimos 500 años de nuestra historia con el desarrollo de los estados nacionales y de los mercados las unidades fundamentales de las sociedades que eran sobre todo las familias se empiezan a atomizar y se empiezan a debilitar entre otras cosas porque el ser humano pues bueno entramos en esa lógica del consumo que nos individualiza y nos convierte en individuos la revolución industrial aceleró la urbanización pero a su vez genera desempleo porque necesita una persona para operar una máquina que en el trabajo de 10, 15 o 20 personas lo que yo estoy diciendo es que la revolución industrial transformó las sociedades humanas las transformó para bien y para mal como cualquier transformación social de hecho en el curso de ideas económicas que tienen que ver como en tercer semestre tienen que profundizar sobre ese tema sobre las consecuencias económicas de las innovaciones tecnológicas de los últimos 200 años y de cómo hay diferentes actores entre esos Adam Smith o por ejemplo desde una perspectiva totalmente diferente Carlos Marx se piensa en la economía alrededor de el trabajo o alrededor de la generación de la riqueza entonces históricamente hablando lo que nos importa a nosotros ahorita es precisamente todas esas consecuencias en cuanto a transformaciones de la sociedad que trajo la revolución industrial entre esas la que les estoy mencionando ahorita la individualización social y el fomento de la competencia nos vamos a saltar este tema del que vamos a hablar mucho en próximas semanas y como para cerrar el tema de el libro de animales a dioses y poder entrar de cabeza en las lecturas que seguramente están terminando a estas alturas del partido el libro termina con lo que ustedes mismos mencionaron en la última clase el autor a partir de toda esa información que recoge más o menos lo que dice es que hoy en día los principales sectores de la economía son o los sectores estratégicos de la ciencia son la biotecnología y la robótica porque son los sectores estratégicos que le van a permitir al ser humano resolver el problema de la muerte más o menos hoy en día la ciencia se mueve en función de ver cómo le resuelve los problemas biológicos a la humanidad sobre todo porque hay intereses políticos e intereses económicos detrás y para el autor ese es el principal problema hoy en día que los sectores encargados de resolver el problema son el sector biotecnológico y el sector genético la biotecnología y la robótica la biotecnología la robótica y la genética son por lo menos esos tres sectores los que se están moviendo en función de eso no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta acá bueno yo ya les di las fechas de la entrega del ensayo es del parcial ¿cierto? ¿no? ok entonces ya se las doy hoy estamos a 19 hoy estamos a 19 eso significa que el ensayo ustedes me lo tienen que entregar el jueves 2 de abril el jueves 2 de abril me entregan el ensayo y el 16 de abril jueves 16 de abril hacemos el parcial del segundo corte jueves 2 de abril es el ensayo y el 16 de abril hacemos el parcial del segundo corte inmediatamente después de que regresamos de semana ¿listo? ¿si quedaron claras las fechas ahora si? profe me imagino que eso será después de lo del corona de virus o también el examen será virtual actual bueno eso es lo otro digamos que aprovechando que me hacen esa pregunta ustedes seguramente les va a parecer les parece a muchos un poco exagerado todo este tema de la cuarentena preventiva y del aislamiento social pero yo creo no te puedo escuchar profe pero como la oye no te puedo no te puedo no te puedo sin ti gracias señora como no te puedo decir no 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 Gracias. 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 Volví. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, ahora sí. Me cayó el internet. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Lo que les estaba diciendo. Bueno, ya le he dicho que lo que estaba diciendo era lo de la epidemia. Pero primero los voy a silenciar. Ustedes seguramente no se van a morir si les llega esta enfermedad, ¿sí? Pero el problema, ¿cuál es? O sea, ¿por qué los que saben este tema dicen que nos toca procurar aislarnos durante las próximas dos semanas? Porque la epidemia se está expandiendo demasiado rápido, se está expandiendo de manera acelerada y eso está agotando los sistemas de salud. Si en Italia y en España que tienen sistemas de salud muchísimo mejores de acá, están en problemas graves, si están sin camas, sin camas de cuidados intensivos, si están con serios problemas para atender a todos los enfermos que le están llegando precisamente por la manera como se está expandiendo el virus, ¿cómo va a ser acá en dos semanas? Si están diciendo que oficialmente hay 100 casos es porque seguramente hay 10 veces más, ¿sí? El problema no es el registro, sino el subregistro. O sea, las personas que siguen caminando por la calle con el virus sin saber que están enfermos. Porque el virus tiene varios problemas. Uno, que se demora muchos días en incubarse. O sea, usted puede estar enferma sin saber que tiene el virus. Y dos, que cuando usted se enferma, pues es una gripa muy fuerte. Tan fuerte que mata ancianos, o sea, gente por encima de los 60 años. O mata personas con enfermedades previas. Diabetes, enfermedades cardiovasculares y demás. ¿Sí? Entonces, todo este tema del aislamiento social no es por joder. Es para intentar que las autoridades de salud pública puedan contener la epidemia. O sea, con este virus ya nos va a tocar aprender a vivir. Sí, pero no podemos ser tan irresponsables de contribuir en la expansión exponencial que está teniendo el virus en estos momentos. Porque en el sistema de salud de mierda que tenemos nosotros, pues si su abuelito o su abuelita se llega a contagiar, va a tener problemas para encontrar una unidad de cuidados intensivos que lo salve y va a estar en riesgo de muerte. Entonces, por favor, háganle caso a las autoridades cuando se están diciendo que evitemos salir. No es por joder que todas las universidades del país estamos en educación virtual en estos momentos. Es porque las universidades entienden el problema. ¿Sí? Si ustedes trabajan y tienen patrones cabrones que no los dejan quedarse en casa, pues entonces cumplan con todas las medidas de higiene en las que están insistiendo tanto. Entre esas, lavarse las manos, evitar el contacto, esta clase de medios. ¿Sí? Y ojalá, pues el gobierno se mueva en función de la cuarentena. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Pero por ahora, por ahora, ¿sí? Pues vamos a seguir en esta situación. ¿Sí? Vamos a seguir en esta situación y... Si esto se extiende, pues entonces vamos a resolver el tema con las medidas virtuales que tenemos. Si no, pues igual retomamos nuestras actividades normalmente. Entonces, yo les doy las fechas porque si aquí y allá toca, pues entonces me envían los ensayos por medios virtuales. ¿Listo? Si su madre está con la mitad líquido o con cualquier otro síntoma, lo mejor es que se quede en su casa y use los servicios de su EPS y avise a su EPS que tiene una clase de síntomas. ¿Está bien? Eso era lo que les quería decir. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. ¿Pero usted hablaba de la Semana Santa? O sea, ¿la universidad aún contempla que nos vayan a dar esa semana? Sí, pero es que ustedes ya están en la universidad. Semana Santa no es vacaciones. Semana Santa es un receso. Pero igual tienen que estudiar y tienen que tener en cuenta que... Pues... Tienen que hacer cosas. O sea, ya no están en el colegio cuando uno salía a Semana Santa y se relajaba esa semana. ¿Sí? Semana Santa no es vacaciones cuando usted está en la universidad. Aunque yo no sé. Yo no sé. Toca ver de aquí a allá qué pasa. Toca ver de aquí a allá si... Si hacen algo con la Semana Santa o si esa semana se vuelve semana de clases normal. Ok, profe. Gracias. Si ya van a lista... ¿Profe, el ensayo se va a enviar por este medio o... ¿Cómo? Vamos a ver de aquí a allá. De aquí a allá resolvemos. Yo les doy las fechas para que ustedes tengan en cuenta que para esas fechas tienen que tener el ensayo y se tienen que preparar para el parcial. Pero de aquí a allá... El parcial va a ser sobre los tres temas que usted envió, ¿cierto? El parcial va a ser sobre todo. O sea, yo en los parciales puedo preguntar sobre cosas del primer corte, sobre cosas del segundo corte, en el tercer corte, sobre los tres cortes. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. ¿Listo? Lo de la lista. Pues yo no sé. A mí me parece que... Lo de la lista es importante cuando tenemos las clases presenciales. Pero en estos momentos, pues, decepcionalidad. No me voy a poner a llamar a lista. Yo apelo a sus ganas de conocimiento y a sus ganas de saber y al hecho que todos estos temas finalmente se evalúan en un parcial para que estén presentes en las clases. ¿Sí? Seguramente, si esto se mantiene, esta situación de anormalidad, pues nos va a tocar hacer un quiz antes del parcial. Si no, pues igual llamo a lista cuando retomemos las clases presenciales. ¿Qué es lo que preguntó Eduardo que yo ya resolví? Lo del parcial, lo de la entrega de los trabajos. Eso es lo que estaba diciendo, pero Diana respondió. Listo. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? No todos, uno solo. Lo del parcial, lo del parcial, lo de la entrega de los trabajos.